La OMS realige a Tedros Adanón como nuevo director, como director de general de las Naciones Unidas, de la OMS. ¡Exitosa por el mundo! ¡Bien! Hola Karina, ¿qué tal? Buenas tardes. Te comento, hoy día Brasil ha sido escenario de un violento enfrentamiento de fuerzas policiales contra grupos de narcotraficantes en una favela al norte del Río de Janeiro. En ese momento se habla de 11 muertos. La operación de las fuerzas de la policía brasileña tenía como objetivo capturar a integrantes y a la cabeza principal del Comando Vermel, que es una de las facciones más peligrosas en Río de Janeiro. Durante el ingreso de la policía a la favela Vila Cruzeiro, fueron recibidos por disparos de los... de las fuerzas armadas, de los grupos armados dentro que controlan esa zona de la favela. 11 de los... 10 de los muertos son precisamente sujetos armados, integrantes de este grupo peligroso en la favela y una civil. Se ha incautado armamento de largo alcance, como se puede ver en las imágenes y que describimos para los oyentes de los 95.5. Es parte del armamento que tenían estos grupos delincuenciales. Increíblemente armamento que ostenta también el ejército de la policía militar en Brasil. De momento se sigue comentando 11 muertos y hay más de 20 heridos que han sido derivados de diversos hospitales en Río de Janeiro. También, pasando rápidamente, en México también ha habido un hecho de violencia en el estado de Guanajuato. Esta madrugada, 10 personas fueron asesinadas por un comando armado que llegó a un hotel y a un bar y empezaron a disparar indiscriminadamente contra los presentes. Las primeras investigaciones que se están reportando indican que el grupo armado pertenecería a un grupo de narcotraficantes denominados el cartel de Santa Rosa de Lima. El móvil del ataque sería un enfrentamiento entre bandas rivales y sería en represalia por un supuesto apoyo de las víctimas al cartel de Jalisco de Nueva Generación. Eso es la información que se tiene desde el momento. Son 10 muertos en este ataque armado a civiles en el estado de Guanajuato. Vamos rápidamente con el tema de la viruela del mono. Hoy Moderna ha anunciado que está iniciando investigaciones para tener una vacuna contra esta enfermedad que ha generado gran preocupación mundial por el aumento de los casos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. De momento no se ha dado muchos detalles, pero sí ha iniciado unos estudios para determinar y lograr una vacuna contra este tipo de viruela. Rápidamente vamos a las portadas, Karina. Tenemos la portada de exitosa que destaca. La OMS realige a Tedros Adhanom como nuevo director, como director general de las Naciones Unidas, de la OMS. Ha tenido un gran desempeño durante el tema de la pandemia del COVID. Y la portada de Infobae también destaca como principales titulares. También la reelección de Tedros Adhanom como secretario general de la OMS, Karina. Todos los podemos seguir a través de www.exitosa.p.